Tienen otra oportunidad Dispara Gol, no me sorprende que hayan encajado el segundo Están jugando fatal estos últimos cinco minutos No se pueden regalar dos goles así Bueno, te digo una cosa Juan Carlos Como siga metiendo tantos goles este centrocampista A su equipo le va a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio Gracias por ver el video